Seguridad es Prevención Responsabilidad Efectividad Seguridad clínica, una responsabilidad de todos. El actual sistema de prestación de servicios de salud se caracteriza por la combinación de procesos, tecnologías e interacciones humanas, aportando beneficios importantes a la sociedad, aunque, sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran sucesos adversos con diversos grados de consecuencias. La seguridad clínica básicamente son todos los procesos y protocolos que se hacen en las instituciones para que el paciente no presente eventos adversos. Nació a raíz de identificar un grupo de fenómenos que sufrían los pacientes en los servicios, tanto de urgencias como de hospitalización o cirugía, en los cuales los pacientes se veían expuestos a unos riesgos, riesgos que llegaban a tener algún compromiso del estado de salud del paciente o interferir en el tratamiento y en la recuperación del paciente. Hoy tenemos protocolos que nos ayudan a que esto no suceda y básicamente podemos mostrar algunos indicadores en los cuales estamos midiendo, identificando estos riesgos para mejorarlos. La necesidad de mejorar la eficiencia y la efectividad de la práctica médica ha llevado a activar un movimiento por la mejora de la seguridad en la atención hospitalaria. La seguridad, entendida como una asistencia sin riesgos de eventos no previstos, es considerada como una dimensión básica para que un servicio pueda alcanzar un nivel de calidad óptimo. La seguridad clínica son un conjunto de elementos estructurales, de instrumentos, de procedimientos y procesos que están basados en la evidencia científica y tienen una finalidad, garantizar la seguridad de los pacientes durante la hospitalización o los procedimientos médicos. La seguridad del paciente es la mayor prioridad en la asistencia clínica y por ello nuestra institución trabaja de forma permanente en implementar prácticas seguras, además de realizar continuamente gestiones para el mejoramiento de los factores humanos que intervienen en la atención, buscando siempre actos clínicos más seguros y evitando los errores. La clínica Medellín primero debe establecer dentro de sus políticas una política de seguridad clínica y una política de calidad que básicamente estén encaminadas y enmarquen todo lo que es el proceso de seguridad en la clínica. Después de tener esto como plataforma estratégica viene pues ya todo lo que es la implementación en los servicios. En este momento tenemos varios protocolos que ayudan a que la hospitalización o la estancia del paciente en los servicios de urgencias, hospitalización o cirugía de la institución sean más seguros. Gracias uno a la información que se le da al paciente y a sus familiares, dos a la importancia también que se le da a las decisiones que se tomen en grupos multidisciplinarios, tres, podríamos hablar también de las listas de chequeo y los protocolos que ayudan de alguna manera a estandarizar los procesos y a que los eventos adversos no se presenten. ¿Cómo contribuir? Para los pacientes es muy importante que ellos estén muy participativos de toda su atención, hagan todas las preguntas, se preocupen por saber quién es su médico tratante, quién es el personal de enfermería que va y los atiende, preguntar los procedimientos que se le van a hacer, qué riesgos corren con esos procedimientos, qué medicamentos les están administrando, cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos y estar atentos a que el plan de trabajo que estableció el médico con ellos se llegue a cabo como estaba planeado. Para contribuir con esta gestión es fundamental la participación de todos, razón por la que te invitamos a colaborar activamente en los siguientes aspectos. Identificación correcta del paciente Tu identificación inicia con la admisión, ingresando los datos al sistema de historia clínica electrónica. Asegúrate que estos correspondan exactamente a los tuyos, pues serán la guía para identificarte en todos los procedimientos que se realizarán durante tu atención. Comunicación efectiva Aprende acerca de tu enfermedad Entérate de las pruebas médicas que se te realizan y tu plan de tratamiento Lee todos los documentos médicos que te entreguen y asegúrate de comprender antes de firmarlos. Ante cualquier duda, pide a tu médico o enfermera una explicación. Cuando te informen que serás dado de alta, asegúrate de haber comprendido las recomendaciones de egreso. No te sientas incómodo. Si no comprendes algo que dice tu médico o cualquier otra persona del equipo de salud, pregunta hasta que tengas claridad del mensaje. Una atención limpia es una atención más segura. La importancia de la higiene de manos parte de la existencia de los microorganismos. Son gérmenes microscópicos. Esto quiere decir que no los vemos con los ojos. Y hay de dos tipos. Los patógenos. Tienen la capacidad intrínseca de producir enfermedad. Y los hay comensales. Viven con nosotros. ¿Dónde? En la piel, en el tracto genital, en el tracto gastrointestinal. Y no nos producen ninguna enfermedad cuando estamos sanos. Lo que pasa es que cuando estamos enfermos, esos gérmenes, que son no patógenos, nos pueden producir enfermedad. Lavarnos las manos es la forma más sencilla y eficaz que todos tenemos para evitar la propagación de infecciones y enfermedades que se transmiten a través del contacto. Un hábito saludable. Mójalas. Usa el jabón. Frota las palmas. Frota la parte superior de las manos. Lava el interior de los dedos. Lava los pulgares. Enjuaga. Seca. Recuerda que la seguridad clínica es una responsabilidad de todos y tu papel es muy importante en este proceso. Gracias.